¿Qué pasa monstruos? Por cierto, esto de monstruos en el saludo viene de un vídeo que subí el otro día que vais a tener en la descripción con mi novia y se le ocurrió a ella porque se lo dije yo de coña y oye, queda bien Os voy a llamar monstruos a partir de ahora ¿Por qué? Pues porque puedo y porque me da la gana Es el primer vídeo que estoy grabando con esa cámara ¿Vale? Es una cámara brutal Es una Sony Alpha, los que entendáis un poco una 6300, los que entendáis un poco del tema o la podéis buscar, os daréis cuenta de que es una puta cámara increíble Puedo grabar en 4K, así que esto para los retos de fútbol va a venir increíble porque puedo grabar hasta en 120 FPS ¡Locuroncio! ¿Vale? Y todo gracias a vosotros Simplemente es para la gracia, no para faltar de cámara Pero bueno, por cierto, ayer subí mi fichaje por la élite También lo utilizo en el canal, por si lo queréis ver Que es un vídeo de retos con la élite, evidentemente ¡Muy fresco! Voy a empezar ya, ¿vale? Fichajes confirmados En el primero, sinceramente, pues no me voy a parar mucho porque es el de Cristiano por la Juventus que poco más hay que decir Ya he hablado muchísimo de este tema 100 millones de euros Me parece una incorporación muy buena para la Juve Ahora mismo ya es candidata a todo por el hecho de que venga Cristiano Ronaldo Si ya era favorita de la liga italiana, ahora aún más Y ahora creo que han subido un par de escalones para poder intentar ganar la Champions aunque sea muy, muy difícil El siguiente, un fichaje Que bueno, Jorginho o Jorginho, como lo queráis llamar del Nápoles al Chelsea por 57 millonazos de euros Es un fichaje del técnico, ¿vale? De Sarri, viene con él, viene de la mano Lo ha pedido expresamente Pero coño, 57 millones de euros, ¿vale? Que es la Premier y se pagan auténticas borradas por cualquier jugador Porque tienen mucho, mucho dinero Pero de ahí a pagar tanta pasta No sé, yo sinceramente no puedo opinar mucho de Jorginho porque tampoco es que lo haya visto en exceso Veremos si se hacen buenos esos 57 millones Pero a priori me parece mucho dinero El siguiente caso es parecido al anterior Felipe Anderson de la H al West Ham Felipe Anderson es un jugador muy bueno ¿Vale? Es un jugador bastante top Pero 38 millones de euros Son casi 40 millones de euros por el simple hecho de que está yendo a la Premier Seguramente si lo hubiera fichado a otro equipo No creo que hubieran sido tanto Tampoco os estoy diciendo que salga por 5 millones ¿Vale? Pero por 30, 28, más o menos Yo creo que sí, pero ya te digo Como es la Premier y le sobra la pasta Alegría, ¿sabes? Van a pagar de todo Es un buen refuerzo del West Ham Tenían buen equipo el año pasado No lo hicieron del todo bien, sinceramente Yo de hecho os lo traje Igual este año os lo vuelvo a traer Porque han hecho dos incorporaciones Que justo creo que las veremos hoy Sí, de hecho sí, las vemos hoy Y esta es una de ellas Y yo creo que les va a venir muy bien Este Felipe Anderson Puede ser un jugador bastante bueno La Premier se va a aclimatar fácil Yo creo un brasileño que va a jugar a correr Yo creo que va a estar bastante bien este año El siguiente Nenglet que pasa del Sevilla al Barça Previo pago de la cláusula de rescisión El Sevilla no quiso negociar absolutamente nada Con el Barcelona Así que dijeron Mira, o la cláusula o nada Y el Barça al día siguiente la depositó ¿Vale? Que creo que son 36 kilos Si no me equivoco 36 con algo, más o menos Me parece un buen fichaje El Nenglet ha sido un jugador Que ha rendido mucho y muy bien Este año en el Sevilla Veremos a ver qué tal en el Barça Pero está el problema De que está un piqué Está un titi Jerry Mina yo creo que se desprenderán de él Si no, no entiendo este fichaje Yo creo que es el momento De desprenderse de Jerry Mina Porque te van a pagar mucho más dinero De lo que en realidad puede costar Ha sido Ha hecho un buen mundial Y yo creo que esto es un buen escaparate Pero creo que el Nenglet Es más fiable en ese sentido ¿Vale? Ya ha estado en un equipo tocho De la Liga Española Como es el Sevilla Haciéndolo muy bien Así que me parece un fichaje Muy, muy acertado Decidme qué pensáis vosotros Pero creo que le va a venir muy bien El siguiente Jerry El famoso Jerry Que también quiso el Barça Pasa del Niza al Fulham Por 30 millonacos Lo mismo Ya no se oía nada de él Y ahora de repente Pasa al Fulham por 30 kilos Pues exactamente lo mismo Tampoco lo he visto jugar apenas Veremos qué tal lo hace En la Premier Pero bueno Para el FIFA en teoría Va a tener una carta bastante tocha Y está en el Fulham Así que bueno Vamos a ver qué sucede con él Veremos a ver qué tal lo hace Siguiente William Carvallo Del Sporting de Portugal Al Betis Por 20 millones Uno de los fichajes más caros De la historia del Betis No sé si el segundo Diría yo Un auténtico fichajazo ¿Vale? William Carvallo Recordad que hace Tampoco tanto Sonó para el Real Madrid Bastante fuerte Para equipos Muy, muy tops de Europa Porque es un buen jugador En medio campo No es lo más vistoso del mundo Claro que no Porque es un tío Que te va a recuperar Todos los balones Y poco más Pero me parece Que el Betis Tiene un equipazo increíble Puede incluso ganar La Europa League Con el equipo que tiene ¿Por qué no? Se han metido en Europa Lo pueden hacer muy bien Este año en Liga Me gusta mucho El proyecto del Betis Este año me voy a comprar La camiseta Fijo Está guapísima encima Así que veremos a ver Este Betis Que encima está Con Kike Setien Que juega brutal Así que Veremos a ver qué pasa Pero el equipo que tiene Me parece muy, muy, muy top Y se está rumoreando Que aún queda Otra bomba Que tiene preparada el presidente Veremos a ver El siguiente Yarmolenko Del Dolby Al West Ham Por 20 kilos ¿Vale? Yarmolenko Ya le conocemos todos ¿Vale? El skiller del FIFA El skiller de uno De uno de los skillers De la Bundesliga Llega la Premier Que creo que es una liga Muy apropiada para él Un tío alto Fuerte Muy rápido Muy habilidoso Con el balón Banda derecha Perna cambiada Creo que se puede hinchar Sinceramente Veremos a ver qué tal lo hace Va a depender mucho Del resto del equipo Que tenga el West Ham Ya os digo Porque el año pasado También tienen un equipo Bastante bueno Para la Premier Y ya os digo No funcionó demasiado Veremos a ver qué tal Este segundo año Yo me espero grandes cosas De este West Ham Así que A ver qué tal Pero también tengo muchas ganas De ver a Yarmolenko Siguiente Me parece un fichajazo brutal Sakiri del Stoke A Liverpool Por 15 y 17 millones de euros En lo que se estaba rumoreando Me parece muy tocho Mucha gente ha dicho Esto es porque Salah Se va a ir ¿Dónde le pone? Si no No necesariamente Puede ser un suplente Puede ser un jugador De rol del equipo Puede haber acertado eso Ha ido a un equipo Que recordamos Que el año pasado Ha llegado a la final De la Liga de Campeones Pues igual ha decidido Ser uno más en el grupo Y no porque tener Que ser titular siempre Que yo creo que es lo que va a pasar Así que No sé No me parece un mal fichaje Para nada Si sabe gestionar el ego Y las ganas de Ser importante Que puede serlo Desde el blanquillo Perfectamente Puede ser como el sexto hombre ¿Vale? Que se habla en la NBA Pues puede ser el jugador Número 12 E incluso ser titular De vez en cuando Porque no Creo que es un fichaje Muy acertado La verdad Y también se está rumoreando ¿Vale? Es un rumor El tema de Alisson Para la portería Quitar a Karius Evidentemente Por 75 kilos Así que ojo El portero más claro La historia Si Si Iba a decir Si no me fallan los cash flow Pero si 10 kilos seguro Siguiente Mikel Merino ¿Qué pasa? Del Newcastle A la Real Sociedad Como sabéis Mikel Merino Salió de España A buscar gloria Y la verdad Es que no la he encontrado Vuelve un poco Por la puerta de atrás A la Real Sociedad Pero creo que es un jugador Viene para sustituir Por así decirlo A Canales Vale La marcha de Canales Es un jugador Más o menos del mismo perfil Me parece Un muy buen fichaje La verdad Por 12 kilos Creo que puede ir Bastante bastante bien Ya ha pillado experiencia De grandes ligas Como Alemania Y la Premier Así que Creo que Puede dar esa experiencia Y puede dar Esa frescura Esa nueva cara Que sea importante En la Real Sociedad Que siempre ayuda muchísimo Así que oye Veremos a ver que tal Le tenemos de vuelta A liga española Así que Espero que lo haga bien Siguiente Bas al Valencia Por 6 millones Un auténtico fichajazo Vale En teoría Los compañeros del Valencia Son una noticia por ahí Que están alucinando Con lo bueno que es Bas Tampoco creo que estén Descubriendo América Porque ya se ve Y se ha visto que Bas Es un tío muy bueno Ya lo ha demostrado en el Celta Así que lo que os digo A mi no me sorprende Me parece un fichaje increíble Y más por 6 millones Me parece un robo Por así decirlo Vale Se lo han robado Pues en millones A un tío buenísimo Llega un equipo Con un poco más de aspiraciones Que el Celta No nos vamos a mentir Llega al Valencia Que también se está montando Un buen equipo Así que vamos a ver Que tal lo hace Bas Pero yo creo que llega Para ser titular Vamos de hecho Para mi sería titular Indiscutible Me parece un tío buenísimo Capaz de hacer Muchísimas cosas Sobre el campo Y ya para terminar Otro fichaje del Valencia Diacavi Vale Su tercer fichaje Más caro No Su tercer defensa Creo Más caro de su historia Llega por 15 millones Del Olympique de Lyon al Valencia Es un jugador bastante joven Vale Tiene apenas 20 años Mide casi 1,90 Lo ha hecho bastante bien En Francia Es un pelín Creo Un pelín lento O eso se comenta Que es un pelín lento Para llegar a los cortes Y tal Pero bueno Eso es algo que se entrena Tiene 20 años Puede suplir con Muchísimas otras cosas Con posicionamiento táctico Sobre todo Así que bueno Veremos a ver Que tal evoluciona Este chaval Este francés Porque tiene un futuro Prometedor Sin duda Así que nada Hasta aquí Los fichajes confirmados Vale Recordad que son fichajes confirmados A día de hoy Son los más importantes De la última semana O las últimas dos semanas Más o menos Los he ordenado Más o menos Por importancia No Más o menos Yo creo que ha sido Por tema económico Más o menos Por lo que han costado O sea El último de Basi Yacabi Que tenía que ir Un encima de otro Pero uno queda igual Vale Más o menos Por ahí Pero ya os digo Son fichajes confirmados No me llenéis esto De rumores Sobre todo diciéndome Que me ha faltado Este o aquel Porque si no se han confirmado Hasta que no está El comunicado oficial Del club Y se le puede ver Con la camiseta puesta Yo no doy un fichaje Por cerrado Y por oficial Sobre todo Porque ya nos hemos llevado Mucho susto Así que nada Yo supongo que algo De diferencia se notará Y sobre todo Dejad un buen like Suscribiros Mirad los vídeos Que tenéis en la descripción Tanto el de la élite Como el otro Que os he dicho Para lo del tema En saludo Y nada Nos vemos No sé si mañana O ya otro día Pero nos volvemos a ver Tranquilos Que tenéis V2 para rato Nos vemos chicos Chao En saludo ¡Suscríbete al canal!